El Palacio de Congresos ha acogido la mañana de hoy la Gala de la Ilusión 2018, organizada por la Asociación de Reyes Magos. Centenares de pequeños pertenecientes a varios centros educativos de la ciudad han disfrutado de un desayuno festivo y han transmitido sus deseos al cartero real y a la Asteria de Oriente, a falta de tan solo tres semanas de ser visitados por sus majestades de Oriente. Con esas imágenes abrimos la información que nos deja este miércoles 12 de diciembre. Además, el alcalde ha tomado declaración en el juzgado por la gestión de los chiringuitos. José María González ha declarado ante el juez que la titularidad de los establecimientos de la playa sigue siendo municipal y que, por tanto, no existe delito. Pocos minutos antes de las 10 de la mañana llegaba el alcalde José María González a los juzgados de San José, donde estaba citado a declarar. Comparecía ante la sala de instrucción número 3 como investigado por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos en la gestión de los chiringuitos. El alcalde ha defendido su gestión y rechaza la acusación porque asegura que la transmisión de la titularidad de los chiringuitos no llegó a producirse y, por tanto, no cabe acusaciones de malversación ni prevaricación. Hemos estado hablando con la jueza, con la fiscal y con los letrados acerca de la transmisión de los chiringuitos que no se ha producido, puesto que los transmitientes somos nosotros, el ayuntamiento y, por supuesto, estando al día del cobro del canon concesional por parte del ayuntamiento, evidentemente no hay lugar a la malversación ni a ningún asunto de eso. El alcalde ha cargado contra los concejales de Ciudadanos a quienes acusa de buscar únicamente la judicialización de la vida política con su denuncia. Aparte no tengo ningún problema venir tantas veces como se me llame, porque el que no tiene nada que ocultar no tiene ningún tipo de miedo, pero claro, queda claro, yo creo que, y creo que es justo también decírselo a la gente, no a las vecinas y los vecinos de la ciudad, que hay una voluntad de judicializar la vida política de la ciudad, de sentar al alcalde de Cádiz todas las veces posibles, porque es la única manera que tienen de cogernos. Cabe recordar que Ciudadanos interpuso la denuncia el pasado mes de julio, al entender que la firma del decreto de concesión de la titularidad de estos establecimientos a los empresarios que explotaban los chiringuitos incurría en dos supuestos ilícitos. Desde el equipo de gobierno aseguran que lo que plantearon desde el ayuntamiento fue una consulta a la Consejería de Medio Ambiente que la Junta de Andalucía interpretó de forma errónea como una transmisión efectiva de la titularidad de los chiringuitos, una circunstancia que, lamenta el alcalde, fue aprovechada de forma interesada por el Grupo Municipal de Ciudadanos. El PP ha reclamado el alumbrado navideño al completo y ha defendido a los funcionarios municipales. Además, el Grupo Municipal Popular ha criticado que el ayuntamiento no haya publicado un comunicado oficial condenando los actos vandálicos ocasionados hace una semana durante la protesta antifascista. El Grupo Municipal del PP ha reclamado que a día de hoy más de la mitad del alumbrado especial de Navidad previsto en Cádiz no se haya puesto en servicio. Lo ha trasladado el portavoz, Juan José Ortiz, a la vez que ha denunciado que el alcalde, José María González, cargue en los funcionarios municipales la responsabilidad de un retraso en el encendido de las luces navideñas. Según los populares, tampoco está justificado por la ley electoral que aseguran permite actos como el encendido del alumbrado especial. Es lamentable, y hay que decirlo incluso en estos términos, para esta ciudad tener un alcalde que en vez de asumir sus responsabilidades las descargue en los técnicos. Por otra parte, el Grupo del PP ha criticado la ausencia de un comunicado oficial del ayuntamiento condenando los actos vandálicos en la calle, los comercios y la sede de su partido, ocasionados durante y después de la manifestación antifascista del pasado martes. Además, el portavoz, Juan José Ortiz, ha lamentado que Podemos pida la investigación por presuntos malos tratos de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron, arrestando a dos implicados. Decir que se investiga la policía, yo creo que eso es de otros regímenes. Después de ver cómo concejales de su equipo de gobierno, que esto incluso es más hiriente todavía, marchaban junto a los encapuchados, que digo yo, querían encapuchados por algún objetivo, que ¿por qué ningún concejal de esos denunció esos actos violentos allí mismo? El portavoz popular ha alertado sobre el hecho de que la permisividad con este tipo de actos por parte de la administración local pueda favorecer una imagen negativa para la ciudad. Al respecto del tema chiringuitos, la Junta de Andalucía ha recordado que la cesión de estos establecimientos de la playa está cerrada y veces se hubo que se recurra a la vía penal. Así lo ha comentado ante los medios de comunicación el responsable de Medio Ambiente en la provincia. Un proceso que se inició a instancia del propio ayuntamiento, que el propio ayuntamiento aprobó en la propia Junta de Gobierno, que después, por las circunstancias que sea, pues el ayuntamiento dio marcha atrás y hemos dicho también muchísimas, muchísimas veces que por lo que a nosotros respecta el procedimiento estaba terminado, pero que la discrepancia en todo caso tendría que ser resuelta en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en ningún caso en el orden penal. Cádiz Centro Comercial ha comenzado su campaña de Navidad premiando a la clientela que realiza sus compras en el casco histórico de la ciudad. El centro de las ciudades, cuando llega la Navidad, suele llenarse de vida con las calles llenas de gente comprando, paseando y disfrutando de estas fechas. Por ello, Cádiz Centro Comercial ha puesto ya en marcha su campaña de Navidad con algunas novedades y un ambicioso proyecto. Mira, por cada 20 euros en compra de cualquiera de nuestros establecimientos, la gente tiene derecho a un regalo. Puede elegir entre multitud de cosas, desde ticket de aparcamiento, bonobús gratuitos, taxis o incluso tickets para las atracciones de catedral para los más pequeños. Se una a todo ello las atracciones que esta asociación tiene en la plaza de la catedral para los más pequeños, con un tío vivo tipo parisino y un pequeño tren. Tío vivo tipo parisino con sus caballitos, muy bonito para los más pequeños y justo al lado tenemos también un trenecito navideño, que están ambas atracciones pensadas para una edad un poquito más pequeña que lo que pueden encontrar en San Antonio, que la pista de hielo y los toboganes. La asociación ha manifestado su malestar por lo que considera una falta de alumbrado navideño en las calles del centro de la ciudad y las fases del mismo. El alcalde ha defendido la apuesta municipal por alumbrado de Navidad. Ha atribuido el retraso de la instalación en algunas calles al recelo de los técnicos por la judicialización política. El alcalde replica las críticas al alumbrado navideño y defiende que el ayuntamiento ha incrementado este año la partida presupuestaria. Según José María González, la inversión para estas fiestas supera en 80.000 euros la del pasado año y permite un aumento de las calles que serán objeto de la iluminación extraordinaria. Defiende el regidor que los trámites para la adjudicación del alumbrado navideño se vienen realizando desde el pasado abril y que se han completado en tiempo y forma. El retraso del encendido al día 5 de diciembre responde, según argumenta el alcalde, a que el gabinete jurídico del ayuntamiento recomendó aplazar la fecha a posteriori de las elecciones andaluzas, una circunstancia que González atribuye al recelo de los técnicos por evitar consecuencias judiciales. Se están montando más calles que nunca del casco antiguo, por supuesto de las calles comerciales en las zonas de Puerta Tierra. Me parece que esta noche se empieza con la instalación de la avenida. Por tanto, lo que ocurre, si me preguntáis mi impresión personal, yo creo que los técnicos del ayuntamiento están acojonados con esta judicialización constante de la vida política por parte de los partidos de la oposición y están que no saben qué hacer ni para dónde tirar. Según explicó José María González, en los próximos días se procederá al encendido progresivo de las calles que aún quedan por exornar. El ayuntamiento ha iniciado una ronda de encuentros con los sectores afectados por la transformación del paseo marítimo. El objetivo es abordar directamente con vecinos interesados los cambios planificados con la antelación suficiente. El ayuntamiento comienza una ronda de reuniones de trabajo con vecinos comerciantes y hosteleros del paseo marítimo para informarles de la propuesta de regulación de la zona. La intención de municipales que sea declarada semipeatonal y de acceso restringido al tráfico rodado. Los encuentros están teniendo lugar prácticamente manzana por manzana y con la máxima participación de los afectados por la transformación de la zona. Y anunciando cuáles son los trámites para pedir las autorizaciones, los permisos y demás de cara, que sepan ellos ahora con antelación suficiente, teniendo en el horizonte que la obra estará finalizada en el mes de mayo de 2019, que sepan desde ya cómo ir iniciando este trámite de autorizaciones, de permisos, para que en ningún momento haya ningún tipo de inconveniente ni perjuicio para los vecinos o las vecinas. Martín Vila ha explicado que la propuesta de regulación del paseo marítimo es que la zona sea declarada semipeatonal de acceso restringido bajo el criterio de que se permita el acceso al tráfico de necesidad. En este sentido, el concejal indica que a nivel general se entenderá tráfico de necesidad, el de los vehículos de emergencia, el de vehículos de seguridad para carga y descarga en horarios establecidos, el tráfico de personas con movilidad reducida acreditada, así como el de acceso a los garajes situados en la zona. Las empresas turísticas de Cádiz han conocido la nueva ruta europea para ciclistas. La Junta de Andalucía ha informado al tejido empresarial del sector sobre la marcha de las obras en los distintos tramos y acerca de las ventajas de este recorrido por carril bici entre la capital gaditana y Chipre, dirigido a turistas. Un carril bici que unirá Cádiz con Chipre va a constituir la ruta Eurovelo 8 del Mediterráneo, una iniciativa europea que ha situado a la capital gaditana como punto de partida de un itinerario turístico con la bicicleta como protagonista y 6.000 kilómetros por delante. Está ya en marcha la provincia de Cádiz donde se ha ejecutado el tramo entre Facinas y los barrios, estando en licitación el de Conil Barbate y el resto en fase de redacción de proyecto. El objetivo es favorecer el turismo sostenible a esta red europea en bicicleta. La Junta de Andalucía añadirá otras rutas para bicicletas turísticas por el Guadalete, el río San Pedro y la Sierra de Cádiz que cuentan ya con un presupuesto de 5 millones de euros. Trae a ese turista que viene precisamente en bicicleta, que la trae él o bien que la alquila aquí, que normalmente viene con la familia, que viene a dejar un gasto de unos 60 euros diarios. No estamos hablando aquí de teoría, estamos hablando de una realidad que espero que se materialice a lo largo de estos años. La Junta de Andalucía ejecuta las obras del Eurovelo en el territorio de la comunidad autónoma, contando con un presupuesto de 14 millones de euros para el recorrido de la provincia de Cádiz, cofinanciado al 80% por la Unión Europea. Los delegados territoriales de Fomento y Medio Ambiente, Federico Fernández y Ángela Cuña, han informado a los empresarios del sector turístico sobre los avances que se realizan en esta iniciativa y sus ventajas para el tejido empresarial. La Diputación de Cádiz ha celebrado este miércoles su desayuno con los medios de comunicación y, como es tradicional, su presidente, Elena García, ha realizado un balance del 2018. Un año de luces y sombras. Así ha definido la presidenta de la Diputación de Cádiz este 2018. Lo ha hecho en el marco de un balance anual antes del tradicional desayuno con los medios de comunicación que a diario se encargan de dar cobertura informativa a sus convocatorias de prensa. Desayuno en el que han compartido café, pestiños y confidencias buena parte de los miembros del ente provincial de los distintos partidos políticos. Del 2018 García ha dicho que ha permitido la puesta en valor de la importancia de la Diputación para los municipios más pequeños de la provincia, además de dejar aprobados los presupuestos para 2019, la consolidación de la red de servicios sociales comunitarios, la apuesta por el emprendimiento y los autónomos y un quinto plan de empleo para Cádiz, porque, como ha dicho la presidenta, la sombra de este 2018 sigue siendo el desempleo, contra el que lucharán en el próximo ejercicio. Creo que el balance humildemente es positivo, sin ningún tipo de intentar trasladar una imagen exitosa, porque, como digo, mientras que sigan existiendo elementos negativos, hay todavía mucho trabajo por delante, pero sí destacando que la provincia de Cádiz ha sido de las prioritarias para trasladar esos datos andaluces desde el punto de vista turístico. Hemos sido la provincia, conjuntamente con Sevilla y Málaga, que más ha crecido desde el punto de vista turístico, lo que habla ya de por sí de las posibilidades que tiene la provincia. A lo que se suma haber sido la tercera provincia más exportadora. Y, por tanto, en ese sentido, lo que nos hace permitir que hoy podamos decir que deseamos que el próximo año sea un año mucho mejor, ligado, como digo, a crear un mejor empleo, de más calidad y que, sobre todo, la gente más joven encuentre una oportunidad en la provincia de Cádiz. Y el Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado los presupuestos para 2019. La sesión también ha apoyado mociones para solicitar medidas en aras de mejorar la gestión y la recepción de inmigrantes y para la mejora de infraestructuras y espacios naturales de la provincia. Tras este balance del año, Irene García ha presidido el último Pleno Ordinario del año de la Diputación, que ha aprobado estos presupuestos. Las cuentas consolidadas, incluyendo a todos los organismos autónomos, ascienden a 260.222.281 euros. Un montante que se destinará, por ejemplo, a la creación de empleo, el fortalecimiento del tejido productivo y al desarrollo de infraestructuras y servicios públicos para los municipios, sobre todo, los de menor población. Cambiamos de asunto. Pepe Ortiz ha anunciado que no va a acoger el acta de parlamentario andaluz para seguir como alcalde de Vejere. Se trata de una decisión que ya habría comunicado a la Dirección Regional y Nacional del Partido Popular. Satisfecho por el compromiso cumplido al encabezar la candidatura a las autonómicas por Cádiz, Ortiz, se reafirma en la idea que siempre ha defendido, que es que Vejere es intocable. El Popular explica que salió a ganar con la intención de cambiar la ley que impide a los alcaldes ser parlamentarios, pero que el hecho de tomar posesión como parlamentario, con unas negociaciones en curso con otro partido, podría poner en riesgo la posibilidad de cambiar dicha ley. Por eso, trabajará por Andalucía desde las responsabilidades que ocupa en Vejere de la frontera. La Delegación de Asuntos Sociales ha presentado su nuevo plan estratégico 2019-2022 a colectivos y agentes sociales, un documento que marca las directrices a corto, medio y largo plazo por las que se debe guiar el trabajo de la Delegación. La concejala Ana Fernández ha señalado que el objetivo no es otro que ofrecer un servicio de calidad adecuado a las necesidades actuales de la ciudadanía. Con esta propuesta, se diagnostican las fortalezas y deficiencias que existen dentro de todos los servicios que abarca la Delegación. Y desde ese punto, establece unas líneas de trabajo para llevar a cabo nuevas medidas que mejoren los distintos programas y sus necesidades. El planteamiento es un planteamiento global y plantea tanto estrategias de actuación como efectivamente la necesidad, por ejemplo, de tener una sede más en Cádiz interior, cómo se reestructura el personal o herramientas que tenemos que implementar como conseguir pasar al área digital, es decir, al poder informar, por ejemplo, a los usuarios por SMS. Es decir, contamos también con la infraestructura porque nos parece, además, que el continente es importante igual que el contenido. El PSOE ha pedido al Ayuntamiento obras de mejora para el comedor Balvanuz. La concejala, Mara Rodríguez, ha asegurado que es necesario actuar desde el consistorio para garantizar la presentación del servicio en óptimas condiciones. El Grupo Municipal Socialista ha presentado una propuesta al próximo Pleno Ordinario del 21 de diciembre para que el Ayuntamiento realice las obras necesarias para la homologación de la cocina del comedor que sostiene la Fundación Benéfica Virgen de Balvanuz. La concejala, Mara Rodríguez, ha señalado que a principios de este mes los responsables de la Fundación manifestaron la necesidad de ampliar la cocina para garantizar una mejor atención a los usuarios, ya que en el comedor se reparten diariamente cenas a unas 90 personas. Ellos han solicitado ayuda a través de donaciones para ampliar ese comedor. Dan diariamente de comer alrededor de 90 personas en una situación de vulnerabilidad especial y lo que solicitan es una colaboración para ampliar ese comedor y también para subsanar una serie de errores técnicos como en materia de extracción de humos, que ha sido puesto de manifiesto por inspección y que podía dar lugar a alguna sanción o algún inconveniente que en última instancia pudiera dar lugar a cerrar el comedor. Por último, la edil socialista ha recordado la importante labor de la Fundación Virgen de Balvanuz en la ciudad, desde donde ayudan a más de 250 familias de Cádiz con alimentos, ropa y ayudas económicas en caso de urgencia extrema. Este miércoles se ha presentado el último número de la revista Tiempo de Paz, auspiciado por el Movimiento por la Paz y la Asociación de la Prensa de Cádiz. Se trata del número 129, que aborda la cuestión de la reforma social de la Constitución española en el marco de su cuadragésimo aniversario. La revista se edita trimestralmente por la ONG Movimiento por la Paz desde 1984 y aborda con carácter monográfico diferentes temas en el ámbito de los derechos humanos, las relaciones internacionales y la cultura por la paz, algo que es imprescindible en este tiempo que corren. La Cofradía del Perdón ha firmado un convenio de colaboración con Agamama para que la Casa de la Hermandad se convierta en punto de venta de los productos solidarios de la Asociación. Hace ya 18 años que un pañuelo de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos acompañó a una mujer durante su tratamiento para superar el cáncer de mamá que la habían diagnosticado. Pasaron los meses y los años y en cada minuto de aquel calvario el pañuelo de la Virgen nunca la abandonó. Cuando superó el cáncer ella devolvió el pañuelo a la Virgen y entonces comenzó una relación muy especial entre el perdón y la lucha contra el cáncer de mamá. Hoy esa unión se ha hecho aún más patente gracias a un acuerdo de colaboración entre la Cofradía y la Asociación Agamama. La Casa de Hermandad se convierte desde este mes de diciembre en punto de venta oficial de los productos solidarios de Agamama. En la calle Ruiz de Bustamante se podrá adquirir de la marca Alborear aceite de oliva, miel del bosque ecológica y flor de sal en distintos formatos. Además, con cada producto que se venda, la hermandad entregará una medallita de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos. Por ella y por su pañuelo comenzó todo hace casi dos décadas. Hoy el perdón y Agamama se unen para siempre para luchar contra el cáncer de mamá y pedir a los Reyes Magos que en la noche mágica se entreguen muchos abrazos solidarios. El Cádiz Club de Fútbol sigue preparando el atractivo choque que abrirá la jornada de la Liga 1-2-3 el próximo viernes en la Rosaleda frente al Málaga Club de Fútbol. Álvaro Cervera ha podido contar con todos los efectivos desde la jornada de ayer, entre ellos uno muy destacado que ya defendiera la camiseta del conjunto costasoleño. Se trata de Sergio Sánchez. Y para mí Málaga es la ciudad donde conoce a mi mujer, donde ha visto nacer a mi hija. Todo lo que tengo hacia Málaga es de agradecimiento, pero obviamente defiendo el Cádiz, lo siento mío y voy a ir a tratar de conseguir los tres puntos sí o sí. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz, de precipitaciones más intensas de madrugada y menos probables a partir del mediodía. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 18 grados de máxima y los 11 grados de mínima en el puerto de Santa María. Los vientos serán del suroeste, girando a noroeste por la mañana en el litoral. Para la provincia se esperan lluvias matinales que irán acompañadas de tormentas en la sierra, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Las temperaturas en descenso, que marcarán entre los 18 grados de máxima y los 5 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán de poniente con rachas de muy fuertes en el estrecho, disminuyendo al final del día. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Ingeniero de la Cierva acoge actividades para visibilizar la discapacidad. Cegadi y el Hospital Puerta del Mar han invitado a viandantes a ponerse en el lugar de los discapacitados, realizando un circuito de obstáculos en silla de ruedas. Ponte en mi lugar es la propuesta que han hecho hoy en Ingeniero de la Cierva la Federación de Asociaciones de Discapacitados, Cegadi y el Hospital Puerta del Mar. Han invitado a los viandantes que pasaban por la plaza a experimentar lo que se siente desde una silla de ruedas, salvando barreras arquitectónicas y obstáculos a diario. Poniéndote en mi lugar, haz el trayecto y entonces tú dices, oye, esto es siempre, esto es todos los días. Cada día simplemente con salir a dar un paseo por la calle, las dificultades con las que se encuentran. Y también puedes poner de manifiesto cuántas necesidades hay todavía en esta ciudad. Esta actividad se ha realizado durante la mañana de este miércoles enmarcada en la Semana de la Discapacidad, una programación de actos que ayer incluyó Mesa Redonda en el Hospital sobre los medios para vivir en positivo a pesar de una discapacidad. Sigue siendo él, Rafael, llenó el Gran Teatro Falla los dos días que subió al escenario. Uno que ya conoce bien y es que el de Linares continúa siendo fiel a la cita con Cádiz. No podía faltar en la ciudad la nueva vuelta de tuerca que el cantante ha dado en su nuevo trabajo. Re Sinfónico trató una orquesta sinfónica pero bases electrónicas. Como nunca se ha visto a Rafael que a pesar de sus años, 75 ya, cantó ininterrumpidamente durante casi dos horas y media. Comenzó con Promesas y terminó con Como yo te amo, 30 canciones con dramaturgia y con baile, al que se lanzó siendo como es él, único. Porque digan lo que digan, Rafael, no hay otro. Con el maestro de Linares nos despedimos. Hasta aquí toda la crónica de este miércoles 12 de diciembre. Gracias por su atención y muy buenas noches.